Hoy tengo ganas de ti, quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción, que habla de lo que siento Hoy este día al despertar, creí a tener tu cuerpo Después oí una canción, que habla de lo que pasó Demorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada A la cima del cielo, con tu amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había mitades, ni había más complementos Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar dijera un sueño, y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada A la cima del cielo, con tu amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había mitades, ni había más complementos Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar dijera un sueño, y hoy tengo ganas de ti Música 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 Música